Música Oh yeah! Trin, start! Kajode, asuki, pai, da nigde panda ne? Ava, 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 ava! Felicia! Se puede説ir, say, y este... Yutub, Nuno te pide que no te pide. Ouh... Nego ayer y ese salto de mi amor, y el vamos. ¿Y qué? ¿Qué te da miedo? ¿Qué? ¿Había, Nuno te pide que no te pide que no te pide que no te pide. Oye, no te pide que si no te pide que no te pide. Lile Mičaj, son Luis de Nadeñe, suprice, que ya me pido, ¡Celo rád me náno, no a sučum! Edva, ya que yo tomo, to roden dan. Lile. Mičaj, ¿sás se tíndian tu como roden dan? Vymáte se tí nama, náno. Pa jeksa suistí maná, y más chel, chel a chel tu, mamá. Lile Mičaj, me pava, kera va soná, veľako vreme sonávote, kera me ge, rafi, tudi... Ča nadeká to roden dan, náno, nena by snáva to roden dan. Oduleskej momoli, hači, skudí a medite, o doa roden dan, neskudí. Anasinele, ti sej potikni momoli. Medite, skúšava, mami. Ha? Potikni, potikni momoli. Epa, náje tu bari si, anem oduleskej bari momoli. Lile. Tak si to vysne, tykni, tykni, pinzu, kaká, ká nápise. Lile Mičaj, savo, izdená vžene. Hači, te nadeholiš, ale ti tina, a čo, ušajte, a čo to života, a čo? Čo? Ani, što mi náno, če si ti návsa, nášu, kako to čavorikano, života, pa mangava tu. Lile Mičaj, robé upe mangaj, čaká sve džiana, pa mangaj? Lile, tu kje náno, mangaj daj, robé, oftovaldešenia, bez sopheria. A, ca mô, oftovaldešenia? Uuuu, pister Džuma. Mičaj, ma, bori je, ma, žal. Izvini, ne davaldešenia, ha? Ser? E, osa naez godina so pheria puno leclo. A, a kaj mo poklon? To poklon? Pa rođen dan, mange, morate a ne mange, di savo poklon, akate? Čo? 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 Če ti nea tu li tu, uvani? E? Keď le lundke poklon? Geου pour tu, aj chudu altoobrdrige, akate, akate. Aj č, e ti kote jakie, akate? Lani. Ouuu. Ča. Čoc'hei chochuden. Av NASH neva c proti mali? Čo je to ma prvraязnej? Čo? Ujami c. Lah יש,ervices, Node. Čo i, Vive. V spiritu? Ča ti mali? Čo! Uji. Nejme apple bradu male nath uit, s nath odlast' po remaining. ...entach a tener hiebido, cae atrás... Quiero paciente. Tien un mu Fourth compare. A la payamos información de la guarida de CS19 nacional. . Cuando sale una conferencia de la corda de eso que piensan un catre... Nada me para mucho ir le culp metaboliquement... eee. è! Tu diera la Internet. ¡Sombré que perdındaki todas las別jas. ¿Con las todas reservas y coordinadoras de苛uen? ¡A las guardianes! ¡Están muy bien! ¡De hola, chicos! ¿Dale tu corrisas el señor Abopolón? ¿Dale es corrisas el señor? ¡Porque! Yo tengo que natuquen en el impotorno cuando tus curas no pueden encontrar la Berna de la Manuela, pero me parezca de que no hay verlo, me extrañaba mucho el morro, más un hrubo, en mi parle tu… es decir, tu no pones como un? ¡No, no! ¡No, no! ¡Miche, no pones! ¡Parte! Cuando estés un aut Kentado su boca. Una vez que lotsan de dinero. Mirad xu, la directa bijvoorbeeld. Mi madrePilest来了, se parece acceso muchas traje. Cómo se hace ir abe la boca. Muy bien y mucho antes. Adiimize mis detailed led fathers a la guerra del mamó. Quiere de qué piensa lo que piensa era la definitiva. no vio, no lo vio, no vio. ¿Pero que pasa con Nicomín? No, si vio por el moro en casa. No, no. No, no, no vio, no me dio. No, no vio por el moro en casa. No, no, no me dijeron. ¿Por qué, por este momento, cierra el moro en la casa? ¡No, ya hay un turismo más bonito! Casi hablo en la cocina, ¡Ah! Ahora, ahora mismo me queda. Ahora, ahora mismo me queda. ¿La factura me quedó con la cámara, ¿verdad? Ni se siente, que no eres el duro, porque tengo curiosidad. Te mi asustaste, ¡Ah, mi cha! ¿Has escuchatorio? No le has estado con la cámara que trajo mi casa. ¿Una, yo no hay una cámara, pero no le has que ver Váquers mande tú, pochto tu rocindan, a mi de te pude. Dobro. Oste tu pude a celo ver, a kana ketka pude. Cu te pude? Te zamisnet que te želja. So, mande a tu, va ašto tu rocindan. A mačkel, má pude. Váquers mande, te želja, a posle pude. A, jarvalianí? Oje. Són mi čaj. Mi najpar iš želja ¡No estás aquí! ¡Sara Llanco! ¡Moceréme! ¡Sarle Llan! ¡Me lepote! ¡Ah! ¡Mangáva! ¡Gíberse! ¡Koyáve! ¡Rodin dan! ¡Kyungali! ¡Tikiráv! ¡Yek! ¡Unuko! ¡Ey! ¡Unuka! ¡Bez radica! ¡A, ¿elí buznate? ¡Ašaj! ¡Unukó! ¡Unuka! ¡Bez radica! ¡Kyta! ¡Phergéu mi angalia! ¡Zare! lucha su nombre Para mi hermano o mi hermano y lo manda el sucio de suficientes que a mí me ha gustado o lo manda digo ¡Mio! ¡Ajde! ¡MCOMARUETO! ¡MORAR! ¡BAKER! ¡Catarde! ¿Con qué双 de esa mujer? ¿No lo manda a la hija? ¡Mio el hombre que salga! ¡Mio! ¡Mio! ¡Con que por eso va a que la hija con mi hagas el caberlo, yo mi hejo, yo no tengo nada, 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 ese caberlo como lejos. ¿Vale? ¿Qué te parecía? Sí, todo fica... ¿Cómo? ¿Tenas sí, el caberlo como lejos? ¡Cármochavo! ¡Porje, espérame! ¡Posucar matíra, no hay una ginecología, sino que tiene una granja de ginecología! ¡Apícate, no hay una ginecología! ¡No hay una ginecología! ¡No hay una ginecología! ¡No hay una ginecología! ¿Ojo? ¿Tengo una ginecología ojo? ¡Ey! ¡No hay una ginecología! ¡No hay una ginecología! ¡Y esa 24 horas! lotsa! Siempre tiene que cerrer de nevrole fácil! Si, ahora va yo horse, hay otra pisc plataforma, porás hablaba y correcta, nueva pierde ella. Bieno, nue. ¿ Es duro que puedo 물ar más? ¿Qué? Tú no buscamos tu Shhufu, IoT. Se nos sacó de lo chile, ¿no? Oh, ¿qué vamos a ver al chave? ¿Uns? Ya te dolabasate ese chave que picara? ¿De acuerdo? 做 más con helaca. ¿Quias? Óah, qué cuello tupe león. Ahhhhhhhh! ¿Qué es eso, fuecópinos a la máquina? ¿Qué es eso, fuecópinos? Más bien, todo es el oro ven bien, todos es la máquina. Tienes que veríamos que viajeron los tuecriptos a la máquina. ¿Qué es eso? Ahí se le gusta. Tienes morré más. Tienes morré, me dejeciendo. La se va, tío. Hello, Papa. A 1943 de la Nascón. Te juro a la semana srebran. Están feliz de la Nascón. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Martín! ¿Cómo que te paran? ¡Buenos días, Martín! ¡Med ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Bueno, mamá o mi hija? ¡Buenos días! ¡Emba, si ti foto copia en macina! ¡Oye! ¡Suscríbete a mi foto copia en macina! ¡Va a culo de tu madre!